Lo explicaron, lo que era la llamada escuela de tiempo completo, que no funcionaba adecuadamente porque los recursos no llegaban de manera directa. Es un poco lo de las estancias infantiles, es el mismo programa, que en este esquema neoliberal privatizador daban concesiones al que tenía una palanca para recibir un dinero del gobierno y albergar o cuidar en una llamada de estancia infantil a niños y a niñas, sin seguridad. Entonces, ¿qué dijimos? Le vamos a entregar a las madres estos apoyos y que ellas decidan qué hacer, directo. Y así lo hemos hecho. Pero los opositores nuestros, que eran los que impulsaban esto, se inconformaron. Bueno, lo de la escuela de tiempo completo es parecido. Entonces, ¿qué es lo que ahora se está haciendo? Para empezar, teóricamente se beneficiaba a 26 mil escuelas de tiempo completo. Vamos a llegar este año a 105, a 110 mil planteles. Originalmente hablaron de que la escuela de tiempo completo iba a ser para las comunidades y para los pueblos y para las colonias donde se necesitara que se quedaran los niños porque las madres iban a trabajar. Resulta de que no estaban la mayoría de las escuelas en las comunidades, los pueblos más pobres, sino donde había más influencia del gobierno y de las organizaciones sindicales. Entonces, ¿qué se está ahora haciendo? Ahora se va a dar más recursos a las sociedades de madres y padres de familia y ellos van a decidir si quieren pagarle a los maestros y que ellos estén pendientes de que vayan los maestros más tiempo. Y lo mismo en el caso de los alimentos.